El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide el prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida de San Gerardo Mayela, santo redentorista, se cuenta que una familia quería vengarse porque habían perdido un hijo en un hecho violento. Y San Gerardo Mayela les hablaba de la necesidad del perdón. Y les trataba de convencer de que la respuesta a la muerte de ese muchacho no era la venganza. Pero esta familia no entendía y querían vengarse. Y entonces, como último recurso, San Gerardo Mayela cogió su crucifijo, lo puso en el suelo y les dijo, ¿Quieren vengarse? Pues antes de que vayan a vengarse, pisen el crucifijo. Porque o están con Cristo, o están sin Cristo. El que se venga, pisotea a Cristo. Y eso convenció a esta familia y decidieron perdonar de corazón. Queridos hermanos, la venganza no solamente ofende a Dios, Jesús, también nos degrada. Hoy Jesús nos dice, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, yo les digo, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Si alguien te pide, en un pleito, tu túnica, dale tu capa. Si alguien te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Con estas palabras, Jesús nos está diciendo que la respuesta a la violencia no es la violencia. La respuesta al insulto no es el insulto. Es decir, Jesús nos está diciendo no a la venganza. En ningún momento Jesús está diciendo que te dejen maltratar. Porque cada uno de nosotros tiene una dignidad. Y la iglesia, por eso habla de la defensa propia. Jesús lo que está diciendo con estas palabras es no a la venganza. En todo acto de venganza hay una huella diabólica. Porque en todo acto de venganza está el odio. Y como ya les he dicho muchas veces, el odio es un pecado diabólico. Queridos hermanos, lo propio de un cristiano es imitar a Cristo. ¿Y qué es lo primero que Jesús dice cuando está en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús cuando está en la cruz muriendo por nosotros? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús es el modelo, el referente. Por eso es totalmente absurdo que un cristiano se vengue. Lamentablemente, en la sociedad está muy marcada la venganza. Eso lo vemos en el tráfico. Le rompen el espejo a alguien. Entonces, si me han roto mi espejo, alcanzo al carro que me ha roto el espejo. Yo también le rompo el espejo. Eso lo vemos todos los días. Tenemos que erradicar todo tipo de venganza de nuestra vida. Y por si acaso, la venganza no solamente es el acto físico. También hay que erradicar esa venganza mental. Ojalá que se muera. Ojalá que le parta un rayo. Queridos hermanos, hay que erradicar todo tipo de venganza. También en los pensamientos. Ustedes me dirán, qué difícil es. Hoy en la primera lectura, ¿qué nos ha dicho San Pablo? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, San Pablo dice, Que la gracia de Dios no llegue a saco roto. Todos los días tienes que pedir la gracia del perdón. La gracia de no desear mal a nadie. La gracia de no vengarte. Es una gracia, queridos hermanos. Porque con nuestras propias fuerzas, es imposible que podamos tratar con caridad a los demás. Necesitamos de la gracia de Dios. San Pablo lo tenía muy claro. Hoy hemos escuchado todo lo que está sufriendo San Pablo. Me han azotado. Me han metido a la cárcel. Me hacen pasar penurias. Y en ningún momento San Pablo dice, voy a vengarme. Porque San Pablo se había convertido. Queridos hermanos, si tenemos deseo de venganza, es porque todavía no nos hemos convertido. Necesitamos abrir el corazón a la gracia de Dios. Y entonces vamos a vivir al estilo de Jesús. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra madre, que nos ayude a todos nosotros a darnos cuenta que tenemos que erradicar de nuestra vida todo tipo de venganza. Que la Virgen nos ayude a pedir todos los días al Señor la gracia de ser Cristo para los demás. Porque la única respuesta correcta a la violencia, al insulto o al mal, es la caridad. Que así sea. Vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día décimo cuarto. Corazón de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Hay dos dones del Espíritu Santo que están muy relacionados, la sabiduría y la ciencia. La verdadera sabiduría no consiste en saber muchas cuestiones teóricas. No. La sabiduría que verdaderamente interesa es conocer lo que le agrada a Dios para hacerlo. Y la ciencia que nosotros debemos tener consiste en conocer lo propio de nuestros deberes diarios y de esa manera hacerlos bien para dar gloria a Dios. Pidámosle siempre al corazón de Jesús que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo de manera especial que el paráclito nos dé los dones de la sabiduría y de la ciencia. Propósito. Pedir siempre al corazón de Jesús los dones del Espíritu Santo. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. En silencio hacemos nuestra intención. En silencio hacemos nuestra intención. Todo lo temo de mi fragilidad, mas todo lo espero de tu bondad. Amén. Queridos hermanos, hoy Jesús nos dice no a la venganza. Ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, el que te pega en una mejilla, preséntale la otra. El que te reclama tu túnica, dale también tu capa, tu manto. El que te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Es decir, la respuesta al mal no es otro mal. La respuesta al insulto no es el insulto. La respuesta a la violencia no es la violencia. La respuesta es la caridad. Por eso hay que pedir todos los días la gracia del perdón, la gracia de amar de verdad al prójimo. Es una gracia. Vamos a pedirle a la Vigre Santísima, a nuestra Madre que nos ayude a erradicar todo tipo de venganza en nuestra vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.